En las tres campanas posteriores, que sí que tienen una nota concreta, en estos momentos no la sé, pero sí que tienen nota concreta. Si hay en cuenta, vibra mucho, porque es una campana preparada para voltear solamente. De ahí, su cuerda sea separada y con hierro. En estos momentos, al cambiarle el yugo, se le quita lo que viene siendo un cigüeñal, que es lo que hace que la campana, tú desde debajo le vas dando cuerda y ella va empezando el giro. Continuamos con la más grande. Martina, como podéis ver, dicen de la campana anterior, esta la tiran en tiempo de guerra, hacia abajo. La tiran en el campanario abajo. Porque pesaba mucho. Y sigue pesando. Se me ha perdido un cartel. Nada, ya aparecerá. ¿Qué ha pasado? Me ha perdido un cartel. Me ha perdido un cartel. Quien no me lo crea, me levanta en peso. ¿Cuánto pesa? 1.250. Lo pone... Es que por eso estaba puesto ahí... 1.210. 1.210. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, 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 a ver... Puede ser, no me extrañaría. ¿Por qué esto que está haciendo ahora? 1.210. Bueno, campana más grande. Campana de San Martín. Dedicada al titular de la parroquia. ¡Avisa! Esto, esto no puedo avisar. Los dos me quedan ahí ya solas, ¿no? La Virgen Santa. Martina, lo he dicho. La más grande. Más pesa. Esa es cuando se restauraron las campanas, ¿no la bajarían bajo? Sí, claro. Bajaron las cuatro. También es decir, seguramente, porque el artículo que hemos hecho, hemos sacado, es un artículo que escribe Paco Zaragoza, una revista de fiesta. ¿Cuándo los yugos eran de hierro? Es decir, las campanas pesaban mucho menos. ¿Por qué? Porque el yugo de hierro lo que hacía era bajaba hasta la mitad de la campana y la propia campana hacía de contrapeso. Hoy en día no. Hoy en día el contrapeso lo tienes arriba en el yugo de madera. Por lo tanto, el peso de la campana incrementa casi el doble. Un 75%. El yugo pesa el 75%. Por eso yo, es que casi, me aumenta casi el doble. ¿Me aumenta buena cabeza? ¿Vas a dar cálculos? Sí, no, es así. Es que sí. ¿Cuál es la de los difuntos? Las tres. Ah, bien. Suenan las tres. Aunque hoy en día suena un toque de difuntos genéricos. Deciros que antiguamente, cuando se sentían, aún siguen existiendo, por desgracia. Pero aquí, por ejemplo, en la parroquia, ya no se diferencian las clases sociales. Ajá. ¿Qué eras, hombre? Y adinerado. El tocaba en el toque a muertos de primera clase. Mujer. Si el toque de muertos son tres, el de mujer eran dos. Siempre. Que eras una clase media, toque de segunda clase. Igual. Hombre es tres, mujer es dos toques. Siguiente. Tercera clase. Es el que se oye ahora. El más sencillo. Ya que las campanas solamente tienen que dar con los marquillos. Los de primera y segunda clase, muchas de las campanas, por ejemplo, Inmaculada y Martina mandeaban. Es decir, la campana se dejaba siempre a medio golpe. Es decir, no teniaba de golpear. Es decir, no teniaba de golpear. Es decir, no teniaba de golpear. Si suene, o yo haya tocado, he tocado solamente uno. Y la gente sigue los lajante. La gente sigue los va reconociendo. San José, la más pequeña. O la que dice ella. La que suena por primera vez en el toque de muertos. Es decir, suena a San José. Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Martina. Que es el toque que ahora generalmente se oye para todos los difuntos. Porque es el mundo que se toca. La campana San José. Aunque sea la más pequeña. Sus 252 kilos. No se los quitan. Es decir, para levantar la mano. Sí. Luego, una de las campanas que también la gente oye muy poco. Suena muy poco. Atraca. La campana de palo. Sí, en Semana Santa. Solamente. Suena jueves, viernes, sábado tanto. Jueves, cuando terminan las palos. Después de la gloria, de la misa, de la cena del Señor, las campanas se apagan. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y la iglesia, por respeto, no suenan las campanas que siempre se tienen para un toque más festivo. Vuelven a sonar. Vuelven a sonar con golpeo general. Sábado Santo. Gloria de la misa de vigilia pacual. El Señor ha resucitado. La iglesia está de guía. Y vuelven a sonar otra vez.